¿Cómo visualizar los dictámenes de los alumnos MIGE? Dentro de la cuenta de director, entra al módulo Alumnos. Para el caso de los alumnos que ya tengan un dictamen registrado, o para inspeccionar alguno, dirígete a Operaciones del alumno. Y ahí encontrarás el botón Servicios escolares. Haz clic en Dictámenes. Registra el tipo de dictamen. Certificado parcial, equivalencia, historial académico o revalidación. Puedes registrar el dictamen uno por uno o por varios semestres. Por la escuela donde iniciaron los estudios. Por el ciclo escolar. Por la modalidad. Por el subsistema. CBT, BG, C-CITEM, CONALEP y CEP. Y por cambio de plan, de meta a MEPEO. También puedes agregar la carrera en caso de no tenerla. Solo añade un guión. Después debes de complementar todos los campos. Promedio del documento. Promedio de los semestres aceptados. Número de folio y fecha. Ya que si falta algún dato, no se activará el botón de guardar. Para cada tipo de dictamen, cambiarán los campos que deben de complementarse. Para restablecer un dictamen. Generar un dictamen con el campo ninguno. Y contactos ficticios para que se restablezca y poder crear un nuevo dictamen. En el caso de que un estudiante ya tenga un dictamen. Al entrar al botón dictámenes, ya está capturado. Modifica o actualiza los datos que necesites. Si ingresas al módulo CARDEX del estudiante del que hiciste el dictamen, aparecerá como portabilidad de estudios con el número de folio en su primer semestre. Este documento también puedes imprimirlo. ¡Gracias!